En planes de control realizado por personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en el sector del barrio El Galán del municipio de La Jagua y Brico, se observan tres personas movilizándose en una motocicleta, quienes al notar la presencia policial muestran señales corporales de ansiedad y nerviosismo. Al ser requeridos, se establece que la motocicleta en la que se movilizaban figuraba hurtada. De igual forma, se la yó en su poder mil gramos de marihuana, se les materializa la captura de los tres ciudadanos. Los detenidos fueron identificados como Cristian Dávila, de 22 años, natural de Bosconia, Néstor Torres, de 24 años, natural de La Jagua y Brico, y Jesús Sánchez, de 28 años, natural de Caracas, Venezuela, los cuales, junto a la motocicleta recuperada y el estupefaciente incautado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno por los delitos de receptación y tráfico y porte de estupefacientes, quienes se encuentran a la espera de que un juez con función de control de garantías les defina su situación jurídica.